un nuevo logro para el canal hemos llegado a la meta de 30 mil seguidores de nuevo muchas gracias por todo el apoyo que hemos recibido a lo largo de todo este tiempo y vamos por más gracias por ver el vídeo Gracias por ver el video. 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 Dejo el link en la descripción. De antemano, gracias. Y si les gusta el terror, les aseguro que este canal les encantará. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Suscríbete. Nos vemos en el video.